Con su venia, presidente, compañeras, compañeros senadores, hoy es un día trascendente para dar testimonio de la reivindicación de la soberanía nacional, pero sobre todo de esta legislatura, que afortunados somos de poder tomar esta tribuna para dirigirnos al pueblo de México, honrando el legado de todas las generaciones que antes de nosotros asumió su responsabilidad histórica. Honremos hoy al pueblo que en 1938 se solidarizó hasta el sacrificio al llamado que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, ante la expropiación petrolera. Honremos el legado del presidente Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Honremos al pueblo que en el año 2013, convocado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se opuso y resistió con movilizaciones pacíficas a la reforma energética de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México. Honremos a las mujeres, a las adelitas, que reunidas y organizadas por nuestra compañera de lucha y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue el primer contingente para la defensa del petróleo en el 2013. También este día recordemos una lección histórica que nos muestra cómo la derecha siempre se reagrupa cuando pretende el país llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones a favor del pueblo y del dominio de la nación. No olvidemos que el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional nace criticando la expropiación petrolera. A propósito de este momento hago eco de las palabras de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, la política que se oiga bien, que se internalice y que se oiga lejos. La política no sólo es racionalidad, también como otras actividades de la vida necesita de mística y de convicciones. Los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas. En los procesos políticos intervienen también factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo. Las reformas que discutimos hoy son más que racionalidad intelectual. Reflejan la gran relevancia de reformas fundamentales a nuestra Constitución en relación con las áreas y empresas estratégicas de México. Este dictamen nos brinda una oportunidad histórica para reafirmar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales, particularmente en los sectores energéticos y de hidrocarburos. El objeto es dotar al Estado mexicano de un control más sólido y directo sobre estas actividades estratégicas que no son meramente sectores económicos, sino pilares de los cuales se construye el bienestar de la sociedad y la justicia social que anhelamos. Con las reformas al artículo 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, se reafirma que el Estado conservará la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas, garantizando que sea la nación quien lleve a cabo la planificación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos. Compañeras y compañeros, además de esta reforma trascendental, también el artículo, el párrafo cuarto del artículo 28 establece que litio y el servicio de Internet se mantendrán bajo responsabilidad estatal en un contexto global, marcado por disputas geopolíticas y fluctuaciones económicas, el control del Estado sobre estos sectores no sólo es estratégico, sino fundamental para la estabilidad y seguridad energética y tecnológica de México. Con la aprobación de este dictamen y las reformas constitucionales estratégicas que hoy votaremos, estamos construyendo derechos humanos que antes eran negocios de unos cuantos. El acceso a la energía y a la conectividad serán derechos garantizados para todas y todos los mexicanos. Mexicanas y mexicanos, hoy podemos afirmar como lo dijo Adolfo López Mateos, México es cada día más soberano, es cada día más libre, es cada día más independiente por el esfuerzo de todos ustedes y de todos los mexicanos. Adelante, adelante, México, México, México es nuestro, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.